Durante el gobierno de López Obrador se ha acusado censura por parte del presidente de la República. Sin embargo, ningún comunicador ha perdido su trabajo y ningún político había desaparecido de la vida pública hasta ahora. Son Vicente Fox y Lili Tellez las víctimas de censura, no por parte del gobierno de López Obrador, sino por la oligarquía, por sus partidos políticos y sus alianzas. Las voces más fuertes, populares y escandalosas de la alianza opositora han sido silenciadas. Desecharon a sus fichas más fuertes porque estaban exhibiéndolos de cuerpo completo. Vicente Fox tuvo que callarse porque estaba delatando la forma de pensar de la derecha y el plan de la alianza. Ojalá y Xochitl nos cubra eso. Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales. A trabajar, cabrones, como dice Xochitl. Para su mala suerte, la censura llegó demasiado tarde. Ahora todos sabemos que buscan quitar los programas sociales, devolverle las pensiones a los expresidentes y echar para atrás los avances en la soberanía energética. Y dejarnos de mamadas de soberanía y de esto. Lili Tellez, por su parte, exhibía lo que es ser una panista de cuerpo completo. Lo representaba a la perfección, con sus ideas retrógradas y autoritarias. Aún así, ahora guarda silencio, tras haber presumido que ella recibiría la banda presidencial. Aquí me van a poner la banda presidencial de México. Andar de bravucona no le resultó a la senadora, que ahora se tiene que tragar sus palabras en lo más recóndito de su casa. Los dichos hoy de Lili Tellez y de Vicente Fox son el espejo de las acciones y las ideas de los opositores durante años. Por eso hoy, la valentía y los gritos de Lili Tellez se quedaron enmudecidos. Por la vergüenza de haber gritado a los cuatro vientos que metería a López Obrador a la cárcel, que ella era mejor que Santiago Krill y que ella sería la próxima presidenta de México. La Lili Tellez, que se presumía entrona, se echó para atrás. Se dio cuenta que su partido solamente la estaba utilizando para llamar la atención. Se arrepintió justo antes de tener que salir a las calles a enfrentar la realidad, esa con la que ahora se topa Xochitl Galvez, el desprecio del pueblo mexicano. Lili Tellez ha decidido guardar silencio para no tener que lidiar con las burlas de ser una cobarde. Una cobarde que decidió retirarse de la contienda antes de quedar exhibida como una perdedora. Porque muy en el fondo Lili Tellez sabe perfectamente que su puesto como senadora lo ganó gracias a López Obrador y no por el arrastre que tenga ella como periodista y mucho menos como funcionaria pública. Al final, Vicente Fox y Lili Tellez se quedaron en el basurero de la historia. No fueron más que los títeres de la derecha. Se dejaron utilizar y se subieron a la nube. A Vicente Fox le hicieron creer que era una figura de respeto y con calidad moral como para ser el vocero del pan. Y a Lili Tellez le hicieron creer que con sus gritos y obras de teatro podría llegar a la presidencia de la república. Como si ninguno de los dos se hubiera dado cuenta jamás que estaban rodeados de traidores, que a la primera terminarían dándoles la espalda y hasta pidiéndoles que se quedaran calladitos.